Ayer conocieron a un hombre enmascarado que jugó un papel protagónico en el escándalo de Bell. En una gran exclusiva, hoy desenmascara a algunos y nos dice quién lo ayuda a llegar a lo más profundo de los corruptos. El día desbarata las sombras. Las deshace como las palabras escritas deshicieron parte de la red de corrupción en Bell. Estaban ya robando dinero, quitándole dinero a la gente. Pero el día de la justicia vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo. Es lo que piden, entre gritos, declaraciones e investigaciones. Y una que comenzó hace seis años, dice Pedro Páramo, cuando Sam Quiñones, un reportero de Los Ángeles Times, lo contactó para conocer más de sus secretos de investigación sobre la corrupción de las ciudades del sureste de Los Ángeles y sus enlaces entre sí. En esos tiempos, Huntington Park ardía. Yo hice esas conexiones con mis investigaciones de archivos públicos. Sam Quiñones se comunicó conmigo, me dijo, oye, quiero saber quién eres, quiero entrevistarte para hacer un reportaje. Y yo la verdad tenía miedo. Desde entonces, dice el fantasma justiciero, ha mantenido informados a los medios de comunicación. Sí. Les he proporcionado a varios reporteros. ¿De Los Ángeles Times? De Los Ángeles Times, del editor de San Gabriel Valley News, La Opinión. Es como una leyenda. El nombre que él usa no es real. Y ahora solo hablamos por teléfono. Él es Rubén Vives, el nuevo rostro de la historia. El responsable de que saliera a la luz el escándalo del salario de 800 mil dólares en manos de un funcionario. Y habla de Pedro Paran. Ha sido bien importante porque él es una de esas personas que mira esta área. Y con su website que él tiene, pues pone información que a veces sí lo miramos. Una página que acusaron de espionaje y de obtener documentos de forma ilícita. El abogado de Huntington Park pidió a Watch Hour City que identificara a sus informantes y devolviera la documentación que sirvió para enviar a la cárcel al exalcalde Escareño. Los documentos eran de acceso público. Ese mismo abogado municipal es uno de los más bien pagados, más bien contratados en todo el estado de California. Gana 700 mil dólares por año. La cosa es que son fondos públicos. Bueno, pero ¿cuánto gana usted? Yo gano... Bueno... Su página, Watch Hour City, usted es el único que trabaja en ella. Yo soy el único. Sí tengo personas que, como cualquier reportero, hay fuentes de información. La mayoría de fuentes son personas anónimas que están dentro del gobierno, dentro de incluso concejalis propiosos. La ciudad de Bel, ¿ahí ya se acabó la situación? No, en Bel hay mucho más que el gobierno. Y hay mucho más. ¿Quién lo amenaza? ¿Por qué lo quieren desaparecer? Mañana serán testigos de los enlaces tenebrosos que existen entre ciudades y cómo los fondos públicos de una ciudad terminan en otra. Mañana.